Perú transmite su rechazo a México por injerencia en asuntos internos La Cancillería peruana convocó este viernes al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las expresiones de las autoridades mexicanas que, a juicio del Ejecutivo, constituyen una injerencia en los asuntos internos del país andino. Lo cual ocurrió solo un día después de que el expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar dar un golpe de estado, fuera removido de su cargo. Siendo así que, en la nota informativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por ingerir en asuntos internos al emitir su opinión sobre el caso del expresidente Pedro Castillo. Gracias por ver el video.